¿Ves una camiseta independiente firmada por él? ¿Vos sos independiente? No soy de Boca. ¿Y qué te mandó un chabón una camiseta independiente? Sí, firmada por él. ¿Hay algo más? Restó un montón. No, 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 no. Más ego-trip que eso no hay nada. Remar. Gracias a la patrícula. Mídame la patrícula. A mi familia bostera. ¡Qué boluda! Muy lúcer de arranque. Adorar reloj. Sí, sí.